Hola, bienvenidos a Tana Banana. El día de hoy prepararemos este frutal y multivitamínico batido para consentir nuestra piel. En el mercado existen infinidades de productos para nuestros cuidados de limpieza, hidratación y protección de nuestra piel. Pero lo que no debemos olvidar es que una dieta fresca basada en productos naturales es el pilar fundamental a la hora de tener una piel joven, radiante y bella. Y los ingredientes que utilizaremos para tener una piel radiante son papaya, la papaya contiene licopeno que es un antioxidante de gran calidad y utilizaremos 200 gramos de papaya. También vamos a colocar fresas, las fresas gracias a su acción natural protectora nos ayudan a estar muy protegidos naturalmente contra los rayos ultravioletas. Y vamos a colocar 200 gramos de fresa. También vamos a utilizar esta dulzura de fruta que me encanta, el durazno. El durazno está cargadísimo de vitamina C que nos va ayudar a evitar la oxidación de nuestras células. Y utilizaremos 200 gramos de durazno. Y vamos a perfumar esta delicia de batido multivitamínico con esta dulzura de hojita verde que es la menta que además va a soltar sus aceites esenciales y que son básicos para tener una piel brillante. Y esto es al gusto. Y colocaremos un poco de agua. Y estamos listos para licuar. Y así nos queda este batido tropical y refrescante cargado de vitaminas, de minerales, aceites esenciales. ¡Guau! 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 Gracias.